Estás esperando la condena, este padre que está desesperado, no la condena hacia el padre, sino a quienes asesinaron a su hija. Estamos hablando del caso de Priscila Leguiza. Yo no sé si ustedes se acuerdan, esto sucedió en el 2014. Una nena de 7 años que fue asesinada por su propia madre y la pareja de ella. La asesinaron con un golpe muy fuerte en la cabeza o varios golpes. Luego quisieron quemar su cuerpo en la parrilla, se deshicieron del cuerpo de una manera, bueno, terrible, con una crueldad sin igual. El padre obviamente está esperando justicia por la vida de su hija, está deseando que después de tantos años pueda encontrar la paz. Estamos seguramente en el móvil, ¿no? Está conectado el móvil. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Y está en momentos decisivos este juicio que, como vos decías, está juzgando tanto a la madre como a la pareja de Priscila. Uno de los casos más aberrantes, sin duda, que nos ha tocado relatar en el último tiempo. Como vos decías, Priscila, tan solo 7 años. En enero del año 2014, esto es lo que investiga la justicia, por supuesto, y lo que se está juzgando. Entre la mamá y la pareja de la madre, la golpearon en la cabeza hasta matarla. Luego, pido perdón por los detalles, pero hay que contar la noticia así. La metieron en la parrilla, intentaron quemarla y no contentos con eso, luego fueron, la metieron en una bolsa y la descartaron en un arroyo cercano a donde vivían. El caso es realmente estremecedor, Mariana, como vos decías, el juicio está... Perdóname, estamos viendo una imagen en este momento, mientras vos estás relatando, que se ve a la familia, al padre, al padrastro, y a la madre con un cochecito. Ahí llevaban el cuerpo sin vida de Priscila, ¿no? En ese mismo momento, quedó la imagen registrada. Y con uno de los hijos. Exactamente. Claro, eso iba a decir. En esa imagen se ve que está otro de los hijos, que otro detalle macabro, al propio hijo le dijeron, andá hasta el supermercado y trae un bidón de alcohol. ¿Para qué querían el alcohol? Para prender fuego el cadáver de Priscila. Insisto, tan solo siete años. El caso es impresionante. Hoy declararon, en realidad hoy declaró la madre de Priscila y en audiencias anteriores se había declarado la pareja. Y es muy curioso, porque entre ellos se echan la culpa. No fue él, no fue ella, no, yo estaba durmiendo, dice la pareja, yo no tengo nada que ver. Pero lo cierto, Mariana, y mientras me voy acercando a Gabriel, que es el padre de Priscila, quien todos los días, me decía recién, la recuerda cada vez que va a las audiencias del juicio, se le viene obviamente la cara de Priscila. Él es quien está sufriendo la pérdida, por supuesto, de su hija. Le voy a pasar unos auriculares para que te escuche, Mariana, y también le pido al sonidista que pueda cortar la vuelta, así podemos conversar mejor. Ya te está escuchando Gabriel, Mariana. Muy bien. Buenas tardes, Mariana. Hola, Gabriel. Bueno, primero, ¿qué te puedo decir? La verdad, llevas tantos años pidiendo justicia por Priscila, es tan duro lo que te ha tocado vivir. ¿Cómo estás atravesando esta etapa final del juicio? Mirá, tengo que agradecer a Julio, que es un amigo mío muy cercano, junto con él y su equipo, que nunca me dejó solo. Lo único que le quiero agradecer a él. Y bueno, yo lo único que le pido para estos chacales es que paguen la pena máxima. ¿Vos creíste que alguna vez algo feo podía pasar? Porque digo, nadie puede imaginar algo tan terrible, ¿no? Pero ¿creías que estaba en peligro Priscila cuando veía a su mamá? Como dije a varios medios, Priscila no se identificaba con Silvana, con la madre. Si le vio en los siete años de vida, cuatro veces, diez minutos en siete años, creo que no se identificaba con eso. Por eso no le decía mamá. Y nunca pensé que me iba a hacer esto. Vos decís que me iba a hacer esto, ¿vos creés que te lo hizo a vos? Mira, me cuesta creer que sea así, pero bueno, yo lo único que estoy peleando para que Minera descanse en paz es la pena máxima.